Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos filtraciones, muchas filtraciones muy chulas. Bueno, muchos sabéis que yo hace nada, hace un par de días he estado probando la nueva season de Rainbow Six, con lo cual tengo pues un montón de información que no puedo ahora mismo revelaros por temas de embargos y demás. Lo que pasa es que pues se han filtrado muchísimas cosas que parece que son de la siguiente season, yo no puedo confirmaros si van a ser sí o no, simplemente vamos a reaccionar a ellas, voy a dar mi opinión. Y luego ya se verán si son verdad o es todo mentira, quién sabe. Pero bueno, yo desde aquí pues voy a probar a, bueno, a reaccionar a todo y vamos con ello, ¿vale? Para leer las filtraciones nos vamos a apoyar en nuestro amigo Candy, que le podéis dar un follow en Twitter, CandymanRainbowSix, que sube un montón de cositas de filtraciones y cosas así. Además en español que siempre la gente que filtra pues siempre es o China o estadounidense o yo que sé, o Sueca, ¿vale? Pues aquí por lo menos, ¿vale? Así que nada, aquí lo tenemos y vamos al meollo, ¿vale? Primera, bueno, primera filtración que lanza aquí nuestro amigo. Dice, posible actualización de mitad de Year 7 Season 3, es decir, mitad de Season, no al principio. Dice, Rook, sus planchas te dan la habilidad de levantarte y Dokkaebi, las llamadas afectarán a los móviles que dejan los defensores eliminados. Lo dicho, yo no os voy a decir si esto es verdad mentira, simplemente voy a opinar. Entonces en Rook las planchas te dan la habilidad de levantarte, me parece que está demasiado fuerte, o sea, me parece que eso está muy cheto. Aunque cierto es por otro lado que a Rook se le usa poco a día de hoy, pero me parece un poco exagerado. Además Rook no es para nada mal personaje, o sea, realmente no se usa porque es un poco una habilidad desperdiciada, entre comillas, ¿no? Hay cosas mucho mejores como una Melusi, una Zami e inclusive un Goyo. Pero si te dan la habilidad de levantarte, ojo, ojo, porque si esto se viene, de verdad, va a ser tremendo. Y Dokkaebi, las llamadas afectan a los móviles de los defensores eliminados. Esto imagino que será que cuando hay un enemigo muerto, bueno, un defensor, si no rompes su móvil o si no lo hackeas o lo que sea, pues cuando pegues la llamada, ese móvil seguirá sonando. Con lo cual esto es un nerf para Dokka porque van a sonar móviles de gente que ya está eliminada. Entonces va a ser un poco locura. Para imaginaros que es un 5, bueno, un 2 contra 1, llamas, y suenan 5 móviles y solo hay una persona viva. Entonces, no sé yo, esto la verdad es que no lo entiendo porque Dokka es un personaje que yo creo que tampoco se usa en exceso. Entonces pegarle un nerf, no se da cuenta de qué. Pero bueno, luego más cositas, más. Armamento de Grimm, al parecer no tendrán miras con aumentos. Grimm es un velocidad 3, saldúzuro. Imagino que Grimm es el nuevo agente. Y, uy, lo estoy tapando con mi GP, ¿vale? Ahí lo tenéis. Bueno, sale aquí el logo. Así que o esto está muy bien editado o es el personaje de verdad. Y va a llevar la comando. La escopeta de los, ostras, la de los franceses. La mejor escopeta del juego, ¿vale? O sea, esto no, cualquiera que me lo quiera rebatir. No, es que la de Jägger, no. Es que la de Illa, no. Esta es la mejor escopeta del juego. Si es la de los franceses. La pistola esta, que creo que es la de Mozzi, ¿no? O la de los As. La verdad es que las pistolas siempre me lío. No sé de quién es esta. Bueno, dejádmelo en los comentarios que los sabréis vosotros mejor que yo. Que yo el tema de armamentos me pierdo. Y luego planchas y claymore. Lo he dicho, no sé si será verdad o si será una... Porque esto sí que es verdad que se puede falsear muy bien. Hay algunas cosas que falsearlas es difícil. Pero esto es fácilmente falseable. Pero bueno, si es así, no lo veo mal. Me gusta que hayan puesto la comando porque es un arma que se usa poquito. Y si la meten a un agente nuevo, aunque sea un arma reciclada, para mí esto es como jugar con un arma nueva. Porque yo literalmente la comando llevo sin usarla desde el year 1 que la usaba cuando empecé a jugar a este juego. Porque en el Rainbow Six Vegas la comando era muy buena arma. Y dije, pues en este juego también lo será. Y no, en el Six la comando no es tan buena. Hay armas mejores. Pero bueno, aquí está. Esto como... Ah, perdón, me he equivocado. Aquí, ¿vale? A ver si es verdad. Y si es un Velocidad 3 a luz 1 y tiene esta escopeta, cuidado. Porque entonces va a ser uno de mis personajes favoritos. Ya os lo digo yo. Porque poder rushear con esta escopeta no va a tener desperdicio. Cambian la zona de operadores. Comparativo del viejo al nuevo. Este es el viejo. ¿Vale? Maldito Candy. Tiene todos los fondos del juego, ¿eh? Madre mía. Y la defensa... O sea, la defensa. En el modo nuevo, ¿no? En la nueva actualización parece que es como más grande. Lo cual está bien, que se vean más grandes los agentes. Yo lo veo bien. Espero que cargue más rápido. Porque el problema que yo tengo con estas pantallas es que tardan la vida en cargar. Pero bueno, se van a ver más grandes y eso pues siempre está muy guay. Más cositas. Cambios en la galería de tiro. Bueno, parte 2. Vamos a la parte 1. Añaden una radio que reproduce las canciones dofi que lanzaron. Bueno, no está mal. Está guay. La radio reemplaza la caja de municiones por lo que tendremos munición infinita. Eso está guay porque yo he hecho pruebas en el campo de tiro y tendré que estar recargando. Por favor, no necesito recargar. No me hace falta practicar la recarga. Y las pantallas tendrán un cambio de estilo. Aquí está la radio. ¿Vale? Que lo he dicho. Pinchara, perdona. Pinchara musical lofi. Aquí está la nueva. Esto es más acorde al rollo Rainbow Six. La verdad es que queda bonito. Pero bueno, son cambios que pues ok. El moniegote que también sufre cambios. Y el moniegote que parece que se puede rotar ahora, ¿no? Porque está de espaldas. Esto está bien. Para poder disparar a un enemigo de espaldas, de lateral y demás. Y en la zona del muñeco de pruebas tendremos una nueva opción de rotarlo. Ahí lo dice. Y luego, mirad. Dagon Six ahora se puede recargar mostrando que hay munición infinita. Han hecho una animación de recarga para Dagon Six. Ok. No sé. Esto igual en un futuro es para algo, ¿eh? Quién sabe. Pero bueno. Esto parece que son más filtraciones. Lo he dicho. A saber si he perdido o mentira. Luego, el arcade Team Deadmatch Sniper. O sea, un arcade que va a ser solo francotiradores en Team Deadmatch. Tuve mal lugar en base de Hereford. Uno reworkado y en chalet. Ojo. Se jugará en el exterior. Ojo. Y las ventanas y puertas estarán cerradas. Qué guapo. En chalet en el exterior. Subidos ahí al tejado pegando francazos. Tiene que estar bien guapo. Y va a ser Hereford reworkado. A ver qué tal. Oye. Otra vez. Otro rework. Kale aumenta su gadget de 3 a 4. A ver si es verdad. Esto también está bastante bien. Así se verán el baneo de mapas. Es verdad. Esto lo mencionaron hace tiempo. Que iban a hacer que fuesen 5 mapas a banear. Si esto es verdad. Es un cambio muy bueno. Porque hay mucha gente que ve mis vídeos. Y dice. Joder. Mola mucho. Cómo juegas Favela. Por ejemplo. Cómo juegas Praderas Esmeralda. Tienes a tus strats. Y yo quiero hacerlas también. Pero claro. Nunca juego Favela. Porque en PC. Pues con el chat engañamos. Siempre a los enemigos. Nos decimos. Sí, sí. Baneamos Favela. Y luego es mentira. No baneamos Favela. Baneamos Oregón. Y jugamos Favela. Porque el otro equipo no banea Favela. Y esto en consola no se puede hacer. Porque no puedes estar escribiendo al equipo enemigo. En esos 10 segundos. Que dura la fase de baneo. Entonces. Si ponen baneos a 5 mapas. Está muy bien. Porque imaginaos que aquí sale. Favela. Territorio remoto. Parque de atracciones. Y yo qué sé. Y un mapa que no le gusta a la gente. ¿Qué mapa no le gusta? Banco. Pues a lo mejor el equipo enemigo. Banea parque de atracciones. Tú baneas banco. Y por suerte. Pues te toca Favela. Esto va a estar guay. Porque si se juegan más mapas. Yo lo veo un molón. La verdad. Luego. Skins. Esto es mi parte favorita. Me encantan las skins de Remusics. Gran mayoría de estas skins. Del Battle Pass. Esta está brutal. Pero brutal. Me encanta esta skin. Si es verdad que es de Battle Pass. Yo me pillo el Battle Pass solo por esto. Es posible que sea la última skin del Battle Pass. Guapísima. Me flipa. Una para Nock. Que bueno. Que solamente se ha puesto más tocha de espaldas. Sin más. Una para Smoke. Que está bastante chula. Me gusta. No es la mejor del mundo. Pero bueno. La cabeza me gusta bastante. El uniforme. Bueno. Pero la cabeza mola mucho. Luego por aquí una de Pulse. Parece que estos van a ser los colores de la... Es curioso. Porque estos colores se parecen al attachment skin de esta Season. Que era así como verdosa. Pero bueno. Parece que estos van a ser los colores de... Bueno. Del Battle Pass. Bueno. Aquí hay un Ace que... Bueno. Pues el uniforme no está mal. Me gusta la parte de arriba. Me gusta la chaqueta. Así en bicolor. Pero sin más. Y luego fijaros. ¿Veis? Parece que los... Pues igual que este... Este... Esta Season han sido como azules y demás. Pues ahora van a ser verdosos. La verdad es que están más molones que los de ahora. Y por lo menos cambian algo. ¿No? A la Aruni le ponen una boina. Cositas así. Es que las skins de este Battle Pass han sido... Han sido malísimas. Sinceramente. Esta vez está guay. Por lo menos cambian un poco el uniforme. Es que el de ahora no ha cambiado nada. Luego por aquí entra para Cali. Y... Bueno. Una para finca que está chula. Mola. Está molona. Así que bueno. Ya os digo. Mi favorita. Pero vamos. Sin lugar a dudas. Warden Elite con sonido. Lo único que el sonido... No sé. ¿Os lo puedo poner? No. No os lo puedo poner. Bueno. Da igual. Es que la animación de Warden Elite. El sonido lo podéis imaginar. Música playera. Se agita un cóctel. Lo echa a la piña colada. Opa. Echa la botella para atrás. Y se toma su piñita colada. Activa el reloj. Con el sonidito del brip. Ese. Y ya está. Ahí está. Warden Elite. No os lo puedo poner con sonido porque va a sonar con eco. Porque estoy grabando sin cascos. Pero bueno. Tampoco hay que escuchar. Así es Grimm. Esto ya es filtración del nuevo agente. Vamos a ver si es verdad. Ahí está. Lleva la comando que habíamos dicho antes. Lleva... ¿Qué es eso? ¿Bazoca? No. ¿Qué es eso? Uy. Eso es un enjambre, ¿no? De avispas. ¿Qué es eso? Es como Leon. ¿Qué marca? ¿Habéis visto qué marca de continuo? Bueno, marca golpes. No me queda muy claro. A ver. O sea, es un bazooka que dispara un enjambre de avispas. Pero marca... ¿Cuánto tipo marca eso? Defender Pop. La vista del defensor. Hay unas avispas que ocupan bastante. Si te metes, te pone detección continua. Que lo pone ahí abajo. No es... Y ahora... Y luego te marca tres veces. ¿Qué dices tú? Un poco cheto, ¿no? Uy. Esta última vez mira que lento marca. Pero te marca. Es que te estás marcando... Madre mía. Es mejor que Yakal esto. Oye, no. A ver. Si a Yakal ya se le... Si a Yakal ya se le tiene asco. No me pongas esto. Pero... Carister is bulletproof and melee proof. Ostras. Y encima es indestructible. Solo se puede desactivar... Bueno, ha roto. Ah, no lo ha roto. Que es que ha desaparecido. Con... Solo se puede desactivar con... Con explosivos o con mute. ¿Qué dices? Algo más, ¿no? Mozi a lo mejor también lo para. No, Mozi no creo que lo pare. Porque no es un... No, no. Y aún así mira. Aún así se queda y marca. Madre de Cristo. De mi vida. Ah, pero si te metes dentro de un ratio de un mute. Te deja de marcar. Eso está guay. Bueno, pues esto yo no sé si será así. Pero vamos, si son filtraciones... Madre mía, tú. Esto está muy chetado, ¿eh? O sea... Muy chetado está esto. Y fijaros esto. Todo lo que marca es una... Esto es en ataque. Es que... No, esto lo van a tener que nerfear o algo. Si esto es así, ¿de verdad? El de Cristo es rey. O sea, es muy fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte. Madre mía. Bueno. Pues nada, pues... Bueno, ahí está. Bueno, no digo nada. Granadas de impacto MP. Ah, mira. Van a meter granaditas de impacto MP. Y de impacto, ¿eh? No como las de Thatcher. Diferencias de Thatcher. Rango más pequeño. Duración más pequeña. Opa, que suena con eco. A ver. Por ejemplo. Tira la PM en medio. Claro, mira que rango más chiquitito. No rompe los... O sea, no... No, bueno, no los desactiva. Romperlos no creo que los rompa, ¿no? A ver. No, los desactiva. Y... Y ya está. Bueno. No está mal. Pero mola, porque las baterías ahora va a haber que ponerlas un poco más estratégicas. Y los kites también. Mola. Esto está guay, porque así Thatcher también se le dejará de banear tanto. Bueno, yo actualmente no baneo a Thatcher, como tal. Pero... Pero bueno, para la gente que lo bane mucho, pues ahora... Va a ser un poco... Un poco tontería. Lo que no sé es qué personajes tendrán las PEMs. Y esto es verdad. Están jugando con Osa. Si Osa tiene PEM, ojo, ¿eh? Porque Osa-PEM... Puede ser un canteo. Osa es muy buen support. Bueno, support. Es muy buen personaje para plantar. Entonces, si encima les pones granaditas de estas... Está chulo. Mola un montón, la verdad. Esto de las nuevas PEMs están muy chulas. Sí, de verdad son así. Fondo de tarjeta universal para el Battle Pass. Está bonita. Mola. Así amarilla y verdosa. Está guay. Así que bueno, eso es el fondo de tarjetita. Para los que os gusten los fondos. Que a mí es que me gustan mucho. Y luego, para el evento de Dr. Curse, eliminará Melusi. Ojo, es que está muy chetada Melusi. Pero se podrá seguir consiguiendo sus skins en los packs. Pues parece que va a volver Dr. Curse una tercera vez. Se podrá conseguir la skin de Melusi en los packs. Que esas están muy chulas. Yo llevo a Melusi con la skin de Halloween. Porque me parece la mejor. Y bueno, me van a quitar a Melusi. No sé muy bien por qué. A ver, estaba muy cheto. Pero tampoco... No sé si... Y luego, nuevo sistema de tokens. Year 7 Seasons 3. Bravo Packs. Convertir. 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 Convertir suele salirte cuando tienes la colección completa. Use your Bravo Tokens here. ¿Y cómo se consiguen Bravo Tokens? ¿Y get packs? Uy. Esto no sé qué demonios es. No tengo ni idea. Es que tampoco se me ocurre cómo deciros... No sé cómo va esto. Pero bueno, parece ser que vas a poder conseguir más Bravo Packs. De alguna forma. Luego, para el evento de Dr. Curse. A Zami tendrá un kunai de fuego. O sea, a Zami entra en Dr. Curse. Snowball Launcher. Throw a kunai that creates fires on impact. O sea, un kunai de fuego. Yo no sé. A mí esto... Esto, sinceramente, a mí me parece que no está bien. Yo creo que esta filtración es fake. Porque, para empezar, el Fire Kiba es del evento de los Samurais. Y el Snowball Launcher es del evento de Navidad. Pues yo creo que esto es que han dejado ahí esa información y no la han quitado. O algo así. Porque no tiene sentido... O sea, ¿por qué vas a tener un lanzabolas de nieve en un evento de Halloween? O kunais de fuego. Ahí sabes, el kunai de fuego puede ser, ¿no? Que puedas tirar como flechas decapitado, pero... No sé. No sé. A mí no me convence esta... Esta filtración. Eh... Retratos de agente de Battle Pass. La Osa. Aquí, en plan... Estoy Tomaza. Está guay la foto, la verdad. Y la Kali. Uy, la de Kali mola un montón. Está muy bonita. Me gusta, me gusta. La de Kali y la de Osa. Y yo no voy a usar ninguna. Porque de Osa tengo la de Samurai. Y la de Kali tengo la de... Eh... El Mitational, que están más chulas, la verdad. Skins universales de Dr. Cuse. Battle Pass y 50k de Renombre. Eh... Esto es Dr. Cuse. Ah, pues está guay la universal de Dr. Cuse. Mola. La verdad es que los universales siempre son un poquito como... Como que podrían ser mejor, ¿sabéis? Pero bueno. Esto es de Battle Pass. Porque es verdosa y demás. Sí, tiene sentido. Y este es el Attachment de color. El Attachment está bonito. Me gusta así de azul verdoso. El Attachment de Dr. Cuse. Bueno, está bien. Por lo menos ya no son un color sólido. Ya por lo menos son varios colores. Y esta es la que se va a poder comprar. Se va a poder comprar una skin como dorada. Y otro Attachment skin más de oro. Mira, tengo como 7 Attachment skins de oro. Pero bueno. Y se añadirá un fondo de tarjeta que se desbloqueará teniendo el juego de R6 Extraction. Ah, mira, eso está bien porque yo lo tengo. Skins de bundle de la WWE, Blackbird y Thorn. I am the man. Estoy muy quitado de la WWE. Antiguamente la veía. Pero bueno, para los que estéis puestos imagino que sabréis a quién hace referencia esto. Yo no tengo ni idea. Pero oye, guay. Y este es el Undertaker. Madre mía, una skin de Undertaker. No me lo creo como en el Fall Guys. Qué guapo. La skin es un poco sosilla. Pero mola un montón. Pero como sea para Blackbird. A ver, tiene sentido que sea para Blackbird. Undertaker y Blackbird pegan. Pero es que Blackbird, de verdad. No hay otra gente que no sea Blackbird. En personalidad Zaz podrá haber más de un espectador. Pues ok, os lo imagino que será sobre todo para Compety. Y por aquí hay set completos de eventos de Dr. Kyrs. Dos nuevos. Dios, qué guapa da la Libby. Zahorrando. Qué guapa está la Libby. Me recuerda al Echo. Hay un Echo que es muy parecido a esta skin. La skin de la escopeta tampoco está mal. Pero a ver la de la Libby. ¿La Libby lleva la escopeta de Jägger? O lo estoy flipando en color. Esa es la escopeta de Jägger, ¿no? ¿Va a cambiar la escopeta a Libby? O le ponga la escopeta de Jägger. Esa es la escopeta de Jägger, ¿no? O estoy yo flipando. Igual estoy flipando, ¿eh? Aquí lleva la escopeta suya, ¿sí? Greenlock. Hostia. Está muy chula la Greenlock. Me gusta mucho, ¿eh? La cabeza me encanta. De pirata. Gua, qué chulo. Me gusta mucho. Esta la quiero. Nomad. Que la skin de Laka no está mal. Y... Y tiene también como un attachment skin, ¿no? De colorines. No tienen las mirillas normales. Esta está guay, pero no me termina de gustar. Así como Momia. Hubiese hecho una Momia más Momia. Hellboy de Aliexpress. Aquí tenemos a Hellboy de Aliexpress. Esto es pulse. Ostras, pulse mola. Ay, o sea, es como me da cringe, pero me gusta al mismo tiempo. Porque es una skin como muy agresiva. Me gusta, me gusta. Están muy chulas estas. Y luego, el evento de Dr. Q's traerá dos fondos de tarjeta. El de 2019 y 2021. Retratos de agentes. E intuyo que para todos los agentes del evento. Intuye bien, supongo. Siempre hacen eso. Según las filtraciones, los silenciadores no reducirán el daño de las armas. Si esto es verdad, alabados odios, nos han escuchado. Porque yo hace tiempo estuve diciendo, los silenciadores no deberían de quitarle daño a las armas. Porque si todos los accesorios te quitan recoil y el silenciador no. Y encima el silenciador te quita daño, ¿quién demonios se va a poner silenciador? No tiene ningún sentido jugar silenciador en Rainbow Six. Vale que para jugar algún agujero y tal te pueda venir bien. Pero si no, no. Pero si no quita daño, está muy bien. Porque los silenciadores lo que hacen es que cuando disparas, la indicación de por dónde te están disparando no sale. O el traqueo de balas no sale. Entonces de esta forma, jugando con silenciador, no van a saber nunca desde dónde les disparas. Esto a mí me viene muy bien porque yo soy muy guarro jugando, juego ángulos muy cerdos. Entonces a mí los silenciadores, ojo que me ayudan. Luego, el recoil para la LMG. Madre de Cristo. Pasan de ser un láser a... Madre, lo que se mueve esto. Tú mira, si se va para la derecha. ¿Qué latigazo ha metido para la derecha? Madre, si esto es el recoil de las LMGs. No lo veo mal, porque las LMGs están muy fuertes. La ligera de Zofía y de Finca. Eso no tiene ningún sentido, pero desde hace varias seasons que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces bueno, esto va a estar bien. Y... Espera que siguen por aquí publicando cosas, eh, Candy. Se nerfean el radio de las granadas. Yo imagino que esto será para las granadas en vertical. Que están muy fuertes. Muy, muy fuertes. Se matan muchísimo en vertical con granadas. Entonces bajando el radio, imagino que eso se evitará. Y cambios más notorios para la Season 3. Blackbear se le añade la 2,0. La mira por 2. Capitao, para la para, se le añade la 2... La 2. La ACOG, demonios. No, la ACOG, no. La ACOG nueva, la pequeña. A la Sledge se le... No, hombre, no. No, hombre, no. Esto, pero que sea mentira. Le quitan la mira larga a Sledge. Hombre, no. A ver, tampoco está mal, porque de hecho es un láser. Entonces quitarle la mira larga tampoco está mal, pero... A Zofía se le quita la mira grande, la ligera. A la Finca se le quita la mira larga. Y dos por debajo permanecen, ¿ok? A la Nomad se le quita la RX, la 2,5. Y pues la 2 sigue... O sea, la ACOG se le quita y el resto siguen. A la IANA se le quita la mira larga. Y al G36 se le añade la mira larga. Para que se juegue con el G36 en lugar de con la RX. A LACE se le añade la 1,5 y se le quita la por... No, hombre, no. Pero, ¿qué dices? ¿Cómo le vas a quitar la por 2 a LACE? Que es... No, hombre, no. Mute se le... No, me olvidaba esto. Esto me está doliendo, ¿eh? Le quitan la mira larga. A Pulse. A Pulse le añade mira larga. Ah, bueno, esto está bien. Es que, a ver, yo realmente me gusta jugar con miras largas porque estoy ciego. No porque... Entonces, a mí que me quiten miras largas me fastidia. Frost se le añade... ¿Pero qué arma es esta? Esta es su... Esta es la Sten. ¿Se le añade mira larga otra vez? Sí me gusta. Y además yo la Frost que suelo jugar, suelo jugar en ángulos largos. No, hombre, no. Madre mía, a Kai le quitan la mira larga. A Goyo le añade mira larga. ¿A quién le importa? Ahora, a Guamai le quitan también la mira larga. Vigil no recibió el aumento. Ay, mamá. Dolor de carne. Y hasta aquí los cambios. Pues nada, cuando haya más filtraciones, que ya os digo que igual de todo esto a la mitad es mentira. Vete tú a saber. Pero cuando haya más filtraciones, pues subiré un vídeo, chicos. Espero que os haya gustado mucho este. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.